Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. No, no, no lo sé, no me enteré. ¿Qué es esa pelotudez? No sé. Ah, es viernes, no sabía. Bueno, es una forma de decir. Simplemente estoy utilizando esa frase. ¿A vos te parece que me puede importar que hoy sea viernes? Para mí viernes, jueves. Después hablá lo que hablaste con tu psicóloga. ¿Me dejás hacer el video? No puedo así, me hablás arriba, en serio, dejame hacer el video. Ey, 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 no, 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 no vas a decir. No, 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 bueno, no, no era para ofenderte. Hoy es viernes y mi cuerpo no lo sabe. Ponete al día, mirá los videos que no viste del canal y además tenés que suscribirte a... No, 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 es mío, esa frase es mía, toca. No, hacía falta, dejá un like, comentá y además tenés que suscribirte porque se vienen videos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? No sé, suscríbete y te vas a enterar. ¡Hasta luego! Soy tu conciencia.